Salir a pasear por la avenida Juan Bautista Florentino Gorlero, como se la conoce a esta avenida principal arteria de Punta del Este, es un paseo tradicional para cualquiera que visite este balneario. No solamente durante el día, sino a la noche, y en épocas de verano, el movimiento acá es muy grande. Desde restaurantes, tiendas de souvenirs y demás, hasta gente que hace todo tipo de actividades públicas en las esquinas. Es una avenida que desde el año 1918 lleva el nombre de quien fuera el primer intendente de Maldonado, Juan Gorlero. Incluso hoy hay bastante movimiento, un día frío y prácticamente de invierno, hay movimiento en esta avenida. En verano realmente es imposible estacionar, ya que parte de la avenida es peatonal, como ustedes estarán viendo. Paseo tradicional, avenida Juan Gorlero. Como dice Joaquín, chau, hasta el próximo video.